miraste el vídeo un pedacito no entendí que habían hablado en la hija de jaybos conoce quién y que ha llegado que llegaron a un acuerdo que esperan y cumplen lo que con el acuerdo que llegaron y que para que buena vista sea lo que era como que van a regresar y que sea justicia ya les cargó la chingada a todos los vidalgos ahora sí ya va a temblar el ingeniero ya se van y falla son dos meses que le van a sus pendejos y ya de que ya son dos meses que se hace pinche gobierno cuando lo mejora este américo fue más inteligente y conozco y para que me den el voto yo como ya los voy a pagar después no es con que me den el voto no pero no más somos nosotros mismos está bien amarrado con varios cárteres a nosotros si tienes que cumplir como andas tú ya vienes no no apenas voy no estar en camino pues bueno bueno este que sea el mande es algo más al rato porque estoy ocupada bueno Gracias.